Lo hemos dicho más de una vez, lo dicen todos los actores de la economía, la construcción moviliza, tracciona a los diferentes actores y por eso siempre es importante. Vamos a escuchar al Presidente de la Nación. Construyendo bases sólidas como nunca antes se había hecho en nuestro país. Y empezamos por fin a trabajar juntos. Por eso estamos quitando obstáculos, estamos generando un marco macroeconómico sano y responsable. Estamos bajando la inflación que siempre golpea a los que menos tienen. Y algo muy importante, muy importante, terminando con cualquier práctica extorsiva que intente poner en jaque a los argentinos que quieren crecer. Queremos que no haya más impunidad en la Argentina ni ninguna cobertura política para ninguna práctica extorsiva, sea quien sea, y especialmente algunos que simulan defender a los trabajadores. La Argentina necesita un sindicalismo fuerte y sano que se sienta a la mesa para generar acuerdos defendiendo el interés de los trabajadores y que ayude a crear más y mejores trabajos para todos. Y creemos que este sindicalismo existe. Hay muchos líderes sindicales que creen en el diálogo y buscan mejorar la situación de sus trabajadores. Con ellos es que estamos avanzando en una agenda en conjunto que incluye también la propuesta de formalizar más de 4 millones de trabajadores. En la Argentina hacen falta un millón de viviendas. Estas familias son el desafío y la oportunidad para ustedes. También entiendo la importancia y fundamental rol que tienen las provincias en la construcción de estas viviendas sociales. Pero también ahí la Cámara tiene que predicar porque los institutos de la vivienda dejen de ser un aguantadero de la política y desvíen los recursos en vez de aplicarlos a las viviendas sociales que la gente necesita.